Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos a mi canal. Les voy a enseñar un poquito de compritas que hice el día martes. El día martes ya vieron algunos videos que subí acerca del recorrido. Ojalá les hayan servido demasiado y cualquier cosa, pues ya saben, estoy para servirles. Sí me tardo un poco en contestar porque son muchos mensajes, pero trato, trato siempre de contestar. Nos fuimos a Plaza 18, aquí está, esta es la dirección, es Plaza Peña y Peña, número 18, local 22. Este local es el que les digo que está, tú bajas de Plaza 14 por las escaleras y es el que se ve al final. Es el único puesto de Plaza 18 que tiene gorros, se van a dar cuenta por eso. Los tienen colocados en la parte izquierda de su puesto, en una pared, ahí tienen los gorros, ahí es donde pueden encontrar. Algunas de estas cosas y justo enfrente de ese puesto hay otro puesto chiquito, donde también venden mucho moño, monedero, bolsas. Ahí es donde también les voy a enseñar. De este vamos a enseñar estas que creo que les gustaron demasiado y pues pasé a comprarlas otra vez. Estas tuvieron un costo de $75 pesos, ya no me las marcaron, pero estas ya las había sacado yo en otro video. Y estas fueron la nueva adquisición de esa tienda. Me habían pedido pinzas, son 12 pinzas con piedritas, son grandes, son medianonas. Estas tuvieron un costo de $120 pesos ahí en esta tienda. Y justo enfrente de esta tienda, donde está la tienda de liguitas y eso, volví a traer estas que tuvieron un costo de $45 pesos. Es donde compré los monedros súper chiquititos, aquí los van a encontrar justo enfrente de esta plaza. Perdón, de este puesto en Plaza 18, aquí los tienen, $45 pesos la docena. Y compré estos que también me volvieron a encargar, que tuvieron un costo de $50 pesos en ese puesto. Y estas fueron la nueva adquisición de ahí, son unas liguitas de conejo. Viene con su coletero y tuvieron un costo de $75 pesos. Yo no sé en cuánto se pudieran dar estas liguitas en $15 pesos. El conejito viene grande, son 12 piezas. La liga de coneja viene grande, no viene tan pequeña, vean, es así. Viene como de terciopelo, liga bastante resistente, son de estas ligas gruesas. Bueno, $75 pesos, yo le calculo unos $15 pesos cada, 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 cada liguita. No sé, a veces dicen que doy demasiado caro, pero no sé. Compré estas también ahí, y estas son gruesas y tuvieron un costo de $30 pesos. Ahí las tienen también, son 12 piezas. Son de las que se hacen como para coletero, ¿no? Más o menos. Estas estuvieron ahí también. Y nos vamos a... Creo que de Plaza 18 fue todo. Bueno, fuimos en la parte de arriba de Plaza 18. Tú subes las escaleras hacia Plaza 13, perdón, Plaza 14, giras hacia la derecha y hay otras escaleras. Vuelves a subir a esas y llegas a topar con pared a mano izquierda. Hasta el final vas a encontrar la tienda de Miss Cherry. Aquí compré estas tintas para sellos por $40 pesos. Me habían encargado tinta para sello. Yo no sé para qué se usa esta cosa. Pero $40 pesos, pues se me hizo bastante bien porque se ven como barnices. No, no sé. Estas no sé, pero ahí estuvieron en $40 pesos en Miss Cherry. Y justo enfrente hay un puesto como de juguetes. Justo enfrente de Miss Cherry, al lado, vas a encontrar estos jabones aclarantes. Y tuvieron un costo de $20 pesos. Si los compras por docena, te salen en $15 pesos. Estos estuvieron ahí. Estos de jabones aclarantes. Estos han salido mucho en Facebook, ¿no? Los han anunciado bastante. Pero la verdad tampoco sé cómo salgan y cómo se venda todo ese material. Ahí mismo, en Plaza 18, segundo piso, sales de Miss Cherry y caminas todo derecho. Y llegas a... Bueno, ¿qué es? Está a la vuelta como a dos puestos. Después de que subes las escaleras, compré estos. Son Rimmel y son esta marca que dicen que sale muy buena. No sé. Yo siempre estoy preguntando. La verdad es que siempre pregunto. Estos son 24 piezas de Rimmel. Y este tuvo un costo de $180 pesos. Estos Rimmel. Los encuentras ahí, igual en Plaza 18, en el segundo piso. Estos van a estar ahí. Y de ahí nos fuimos a Plaza 14. Bajamos las escaleras. Entras a Plaza 14. Y así como subes de la rampa, la rampa grandotota, la Plaza 14 la ubican porque tiene una rampa grandota. Caminas en el pasillo de... En medio. No, perdón. Es el de la orilla. El de hasta el final. Y caminas, caminas, caminas. Y antes de llegar a las plumas de Squishy, que son dos puestos antes de llegar al final. Digamos que unos 3, 4 puestos. Pero de este lado vas a encontrar una de cosméticos. Es muy chiquitita esa tienda. La verdad es que es de las más pequeñas que están ahí en esa plaza. Pero ahí venden desde cosméticos, electrónica. Venden un poco de juguete, mascarillas. Tienen bastante variedad. Me encargaron este ventilador. Vean. No sé si se escucha o se vea. Tiene varias intensidades. Y tiene luz. Este no me dieron nota, pero yo pedí que me marcaran el precio. Me lo pusieron chiquitito aquí en esta parte de aquí. 80 pesos costó este ventilador. Y ahí fue el único lugar donde volví a encontrar estos bilés. Me imagino que vienen 12 piezas. Y estos, también les dije que me lo marcaran, tuvieron un costo de 130 pesos. Ya en ningún otro lado los pude conseguir más que ahí. Estos creo que yo los había encontrado en 110, algo así. Pero ahorita ya estuvieron en 130 pesos. No crean que yo subo el precio a las cosas. La verdad es que el centro es demasiado cambiante. Tú puedes ir un día y te dan un precio. Y al siguiente día te dan uno más caro o uno más económico. También hay muchos lugares para comprar. Y hay muchos precios diferentes. La verdad que, pues yo les muestro lo que yo compro a como yo lo compro. Yo sé que a veces los encuentran ustedes más económicos o los encuentran ustedes más baratos. Me pasó mucho con las, este, con las cuelleras, las bufanditas de peluche. Me dijo una muchacha ahí en YouTube que esas estaban en 180 pesos en plaza 17. Entonces me marcó una muchacha y me dijo, oye voy a ir a buscar esas bufandas que dicen que están en 180. Me mandó una foto. No son las mismas bufandas. Son bufandas muchísimo más económicas, de muy baja calidad. Y estuvieron en 180 pesos. No es igual la calidad. A mí me salieron en 400. Yo dije, ah, me muero. Pagué 400 pesos por esas bufandas cuando están en 180. Y la verdad es que no. Cuando tú vayas al centro te vas a dar cuenta de todos esos detalles. Las gentes que me siguen y que ya ubican el centro y compran y hacen compras y todo eso. Se darán cuenta de todos esos detalles. Cambia mucho. Cambia mucho la calidad, la presentación, los locales. Incluso hay locales que son de las mismas familias y dan precios totalmente diferentes. Entonces, mucho ojo con eso. No se dejen llevar por esas cosas. Averigüen. Vayan. Busquen. Y entonces, sí, ya teniendo la verdad en la mano, pues ya podemos comentar o hacer ese tipo de comentarios o ese tipo de cosas que van de muy mal gusto. Entonces, siempre hay que averiguar primero cómo es que están las cosas. Y pues ya muchas de ustedes me entenderán. Ahí mismo en esa tienda compré estas, que son las cremitas de fruta. Ya nada más tenían estos modelos. Estas están agotadas. Hay unas que son las largas que yo también ya sé aquí en este video y que son las que ahorita están con todo. Estas, digamos que están así como que siendo un poquito descontinuadas. Estas tuvieron un costo de 15 pesitos. Y pues ya nada más había estos modelos. Estos los van a encontrar ahí en plaza 14. Dense una vuelta al último pasillo. Mano izquierda. Cuatro puestos antes de llegar al final. Ahí es donde encuentran estas cremitas. También las he visto en plaza 13. Pero igual son muy poquitos modelos los que hay. De ahí en plaza 14. Nos fuimos en la parte de arriba donde están los sanitarios. Pasas la primer rampa. Llegas a un puesto de muchas cositas de navidad. Giras a la izquierda. Subes la segunda rampa. Y ahí vas a encontrar la tienda de Emi Yuan. Después de la tienda de Emi Yuan, que es la que está hasta el final. Hay una tienda antes. Y después, así al lado de los sanitarios. Venden también cositas de uña. Me encantaron, me encargaron, perdón, estos Top Coat. Ay, la verdad es que no tengo idea que son. Estos tuvieron un costo de 20 pesos cada uno. Me encargaron este. Uy, removedor de gel. Este también tuvo un costo de 20 pesos cada uno. No, estos estuvieron en 25 pesos cada uno. Estos estuvieron en 20 cada uno. Y estos, este, Base Coat también estuvieron en 20 pesos cada uno. Yo pedí nota. Pero ahí me dijo el muchacho que no hace nota. Más que, que tú lleves mercancía arriba de 500 pesos. Es como te dan una nota. Entonces, estos los van a encontrar ahí sueltos. Y también los encuentran por caja, por gama, como ustedes les llaman. Ahí los van a encontrar. Y, pues ya estando ahí en Plaza 14, pasamos a Emi Yuan. Esta la tengo bien cerradita porque esto es cosita. ¿Cómo le temo? Aquí viene el ticket. Aquí está. Peña y Peña, número 14, local 105 y 106. Este es Emi Yuan. Y compramos exhibidor en espiral, uno por 130 pesos. Que es este exhibidor. Yo, las chicas de uñas, perdónenme, perdónenme. Mi falta de criterio. Este es así. Y se pone aquí la base. Y es así como un reguilete donde ponen todas las muestras de uñas. Vienen todas estas. Vean. La verdad es que no sé cuántas piezas sean de uñitas. Y viene su base de acrílico. Ay, la verdad es que está súper linda esta basecita. Vean qué linda está. Y viene esto que va al final, hasta arriba. Es un diamantito donde le pueden ir girando para ver el muestrario. Me supongo que son los modelos de uñas que tú vas sacando o vas haciendo. No sé. Pero este estuvo en 130 pesos. Aquí no dice, no, no dice cuántas cantidades de estas cositas de uñas trae. Compramos dos exhibidores de imán y tuvieron un costo de 35 pesos. Son estos. Estos de aquí. 35 pesos. Me supongo que también es para exhibir sus muestras de uñas. Estas las compré ahí en Emilioan. Y compré, ay, mi no, mi no, mi no, mi exhibidor de punto. Y tuvo un costo de 25 pesos. Que es este. Es así. Me supongo que estas son exhibidor de puntas. A mí me habían dicho que buscara yo exhibidor de puntas. Entonces este fue el más parecido que yo encontré en la imagen que me mandaron. Ese es ahí en Plaza 14. Los van a encontrar ahí. En Plaza, déjenme ver qué más tengo de Plaza 14. Creo que es todo. Salimos. Déjenme ver si de verdad es todo. ¿Por qué? Luego dime. Ok. Y si no, ya se las estaré enseñando en otro videíto. Fuimos a L Queen. Y compré esta lámpara que me habían encargado. Es lámpara LED Zoom 4S Plus. Y es de 52 watts. Tampoco sé muy bien. Sé que esto es para secar las uñas. Porque a mí me encanta hacerme uñas. Y sé que esto es para ese tipo de trabajos. Me la probó. La sacó. Trae cargador. A mí me la encargaron en color negro. Ya no había, de hecho, nada más había tres color blanca. Y yo pues me alcancé a traer la mía. Bueno, no es mía, pero me la alcancé a traer. Esto se quita así. Y todos esos foquitos prenden. Me la calaron. Muy amables esos. Las personas, tanto las personas de los empleados como los dueños. Muy amables. Tiene temporizador. Tiene tiempo. Tiene varias funciones. La verdad es que las personas que saben de uñas, pues ya, ya, este, ustedes me dirán más. Este tuvo un costo de 350 pesos ahí. La verdad es que a mí se me hizo súper cara. Yo dije, ay, porque hay unas personas que me han mandado fotos de la parita que están en 50 pesos, 100 pesos. Entonces cuando me dijeron 350, yo dije, ah, bueno. Dije, pues es pedido, lo tengo que llevar. La verdad es que estaba yo dudando en traerlo. Pero mi cliente a ellos le dije, oye, pero salió en 350. Me dijo, no, no te preocupes. Incluso pensé que iba a estar más cara. Por el tipo de watts que trae. Entonces, bueno, esta la encuentran ahí en L Queen. Y es el único lugar donde la tiene. Porque yo la estuve buscando en otros lados. Y nada. Solamente ahí la van a poder encontrar. Eh, compramos. Bueno, de ahí nos salimos y nos vamos hacia Plaza 17. Justo enfrente de Plaza 17 hay una señora que vende las calculadoras de Kitty. Ahí está el puesto sobre la banqueta. Es un puesto ambulante. Y ella tiene las calculadoras de Kitty. En ese puesto es donde yo compro los Lego. Y, bueno, los relojes de Lego traen ahí sus accesorios. Trae su leguito. Esto se pone aquí arriba. El Lego va girando arriba. Estas son para hacer más pequeño o más grande tu reloj. Estas tienen un costo por mayoreo de 65 pesos. De 60 pesos. O de 70 pesos las de LOL por mayoreo. Cuando es una sola pieza sube a 10 pesos. Este me costó 70 pesos porque yo nada más iba por uno. Este tuvo un costo de 70 pesos. Cuando no es mayoreo te llegan a subir mucho el precio. De ahí nos fuimos a Plaza 17. Que es la de las escaleras eléctricas. Y pasé por mis plumas. Ya saben que estas las van a encontrar abajo de las escaleras eléctricas. Al lado del señor que vende los cubos rugby. Y estas tienen un costo de 80 pesos. Y ahí tenían estos Squishy. A mí me habían encargado Squishy de dinosaurio. No lo había yo podido encontrar. Ahí lo encontré en 35 pesos. Es un Squishy grande. Es bastante grandecito. Huele a pan también. 35 pesos. Y ahí como que los estaban rematando. Porque había Squishy así del Capitán América en 5 pesos. De hecho después de que yo fui ahí. Me mandaron un mensaje. Yo tengo bastantes personas. Gracias a Dios. Que siempre me están dando tips. A veces me es imposible ir a todos lugares donde ellas dicen. Pero hay gente. Si ustedes leen los comentarios. Pueden encontrar gente que dice que los encuentra más barato. Entonces ustedes si tienen tiempo y chancecita. Váyanse a dar una vuelta. Ella me mandó los Squishy de 5 pesos. Y efectivamente ahí los encuentran. En plaza 17. Abajo de las escaleras eléctricas. Ahí los van a tener. En las plumas. Tienen una caja afuera. Y ahí es donde las tienen. Ahí mismo en plaza 17. Caminas. Te sigues de las plumas hacia adentro de la plaza. Y está el puesto de moños. El que está enfrente de las plumitas. De la chinita que vende las plumas con repuesto. Ahí enfrente tienen estos moños. Lo vas a ubicar luego, luego. Porque está del lado izquierdo. Me encargaron estos. Y estos tuvieron un costo de 60 pesos. El paquete con 12. Vienen así. Vienen confeti. Y estos pasadorcitos. Que están mucho de moda ahorita. 60 pesos estos. Y ahí mismo compré mis diademas. Que también me las habían encargado. En 180 pesos. Estas ya las había yo enseñado en otros videos. 180 pesos. Y compré estas. Que fue el único lugar donde las encontré. Porque en plaza 18 ya no las tenían. Y pregunté en central de mayoreo. Y estaban arriba de 600. Estas tuvieron un costo de 300 pesos. No crean que yo le pongo el precio. No. Vayan. Cerciórense. Y estas estuvieron en 300 pesos. 50 pesos. Más cara. Que la vez pasada. Que la de plaza 18. Vienen siendo las mismas de ademas. De terciopelo. Con perlitas. Pero pues ya subieron. Entonces. Y a mí me costó mucho trabajo encontrarlas. Entonces. Pues ojalá ustedes tengan mejor suerte. Nos subimos por las escaleras eléctricas. Y el primer puesto. Que es este. Peña y Peña número 17. Local 61A y 65A. Colonia Centro. Compramos nuestros guantes de 240 pesos. Que son estos. Son los de tipo manopla. Son así. Vean. Traen precio de 6 dólares. O euros. Creo que son euros. Vienen etiquetados. Vienen etiquetados y todo. Bueno. Cuando vienen así. Puedes incluso sacarle un poquito más de margen de ganancia. Pero yo digo que estos. Que los vendas en 45 pesos. O 50 pesos. Parcito de guantes. Está bastante bien. Ese lo van a encontrar ahí. Y de plaza 17 fue todo. Nos fuimos a. Déjenme. Apartado. Nos fuimos a apartado a Central de Mayoreo. Y ahí antes de llegar a Central de Mayoreo. Tienen todas estas mochilas. Me habían encargado este tipo de mochilitas. Yo encontré estas. Que aparte de estar súper lindas. Tienen. Luz. ¿Ya vieron? Esta tuvo un costo de 130 pesos. Y la encuentras en algún puesto ambulante afuera de Central de Mayoreo. Hay muchísimas mochilas de estas. Hay unas que tienen el detalle de luz. Hay unas que vienen más simples. Pero ahí van a encontrar estas mochilitas. Incluso hay unos lugares donde ya las están rematando también. Las que están un poco maltratadas. Esta. Y es de. Ay. Se me olvidó enseñarles. Tienen sus orejitas de conejo. Vean. Ay. A ver si se distingue bien. Porque la cámara no abarca mucho. ¿Ya vieron? 130 pesos esta. Y compramos esta. Que es ya la grandotota. Esta enorme. Es como para primaria. Es grandota. Esta no trae luz. Viene más sencilla. Y esta tuvo un costo. De 140 pesos. Y también. No la compré en el mismo lugar. Porque la señora. De esta no tenía grandes. Y a mí me encargaron una grande. Y una pequeña. Entonces esta. Pero vean. Qué belleza. Tuvo un costo de. 140 pesos. Me imagino que por eso. 10 pesos. Más. Pero me imagino que es por el detalle de la luz. Que sale a ese precio. Ahí las van a encontrar. Todo lo que es apartado. En los puestos de afuera. Afuera venden mucha mochila. Bolsa. Monedero. Tienen muchísimas cosas de este tipo. Y ahí mismo. En apartado. Me habían encargado. Esta mochilita. Esta. Sí tuvo un costo de. 170 pesos. Pero. Qué linda. Yo no sé. Si sea nada más. Por la cajita. O. O viene la presentación. Muy mona. Pero la verdad. Es que la calidad. El terciopelo. Es como entre terciopelo. Viene bastante bien. Vean el detalle del cierre. Cuando una cosa viene de calidad. Los cierres también vienen de calidad. Es un. Un morralito. Bastante grandecito. Y esta. Pues nada más. Me mandaron la foto. No me mandaron precio. Porque a veces les digo. Oye. Y en cuanto más o menos lo viste. O en cuanto más o menos. Para yo guiarme. Por los precios. Esta. Tuvo un costo de. 170 pesos. Y está justo en frente. De central de mayoreo. También tienen las. Las alcancías de baby shark. Pero yo ya no las compré. De 100 pesos. Que estaban. Ahorita las están dando. En 130. 140. Hasta 150. Las alcancías que yo compraba. En 100 pesos. Entonces eso. Pues lo voy a hablar yo. Con mis clientas. Porque. No sé que tanto. Convenga. Comprar ese tipo de cosas. Ya cuando se le van más. De precio. Ya. Nos fuimos a central de mayoreo. Y. Yo iba buscando. Las lapiceras de agua. No las pude encontrar. Bueno. Ay no. Espérenme. Antes de llegar a central de mayoreo. En el puesto. En la acera de enfrente. Venden mucha cartera. A mí me habían encargado estos. Que les llaman a ustedes portacelulares. Este tuvo un costo de 65 pesos. Vean. Ese peluchito. Trae perla. Ay no. Está bien bonito. Está súper mona esta carterita. Y. Compré esta. Que esta estuvo más cara. Pero la verdad es que a mí me encantó. De verdad que sí me gustó mucho. Esta tuvo un costo de 70 pesos. Pero vean la cartera. Viene con doble cierre. ¿Ya vieron? Trae doble cierre. 70 pesos. Pues se me hizo bien. La verdad es que el precio se me hizo bien. Aquí está. Y trae aparte. El detalle de la cadena. Para que la puedas colgar. ¿Ya vieron? Queda así tanto como mariconera. Como carterita de mano. Y de esta. Había muchísimos colores. Yo a mí esto. Pues no se me vende mucho en el puesto. Por eso es que no surto tanto yo. De estas cositas. Pero. 70 pesos. Pues bastante bien. Había negra. Gris. Rosa. Fuchsia. De todos. A mí. Pues ya saben que los colores. Así. De este tipo. Me gustan mucho. Entonces. Esta la van a encontrar ahí. 65 y 70 pesos. Es un puesto pequeño. Que tiene mucha carterita. De hecho. Hay varios puestos ahí en el apartado. Donde vas a encontrar. Mucho tipo de esta carterita. Esta. La verdad es que no la había visto yo en ningún otro puesto. Por eso es que. Pues me gustó tanto. Le dije. Bueno. 10 pesitos más. O 5 pesitos más. Pues sí lo vale. Está muy bonita esta cartera. Y llegando a apartado. Van a ver estas bellezas. No. Me muero. Esta es la dirección. Es calle apartado número 24. El local es 9 bis. Aquí tienen relojería. Porque. Dice relojería. Porque antes el puesto era de eso. Pero ahora tienen puro termo. Y topper kawaii. Aquí. Chequen. Aquí está el teléfono. Y ahí compré. Estas bellezas. Vean. Nada. Más. Y el precio. Me pudo a mí encantar. 35. Pesos. Estos toppersitos. Vean. Yo me traje los tres colores. Estos eran los tres colorcitos que había. 35 pesos. Vamos a ver. A abrir uno. Estos son míos. Estos son para el puesto. Y estos. Pues yo los voy a dar en 70 pesos. 70 pesos. Extrae sus alas de búho. Vean. Ahí. Chispas. Ahí está. Y el topper es sencillo. La verdad es que es sencillo. El detalle viene acá arriba. Trae así. Doble compartimiento. Y una cucharita. Vean. Una belleza. De verdad que sí. 35 pesos. Para darlos en 70. Pues la verdad es que sí. Está bastante. Bastante bien. Y ese pues lo encuentran ahí. Yo iba a central de mayoreo. Les digo por unas lapiceras de agua. Pero en el puesto de muñequita linda ya estaban agotadas. También estaban agotadas las carteras. Entonces por eso es que le busqué por otros lados. Estas son 35 pesos. Y compré mis repuestos. Aquí no me dieron nota. Pero así como sales de muñequita linda. Giras hacia la izquierda. Y entras. Es donde tienen así como un tipo descanso. Entras en ese pasillo. Y ahí tienen los repuestos de toallitas. En 9 pesos. Estos repuestitos. Estos repuestos. 9 pesos. Y yo compré varios porque también me habían pedido. Y ahí mismo con ese señor. Tienen esta clase de encendedores. Me habían encargado bastantes. Estos tuvieron un costo de 45 pesos. Son este tipo de encendedores. Y yo en mis manotas. Bueno el chiste es ese. Se supone que me los cargaron. Ah. Porque me los iban a dar descargados. Entonces yo le dije. No pero. ¿Cómo voy a entregar los descargados? No los puedo entregar yo descargados. Entonces me dijo. Te los cargo. Pero tienes que comprar tu botecito de gasolina. De 45 pesos. Entonces el total. Fueron 10 encendedores de 45. Más. El botecito de gasolina. Pues fueron casi 500 pesos. Son estos. Ay. Chispas. Yo. No puedo. Y él me los probó todos. Funcionan bien. Déjenme ver si este otro. Todos. Y tienen de kit. Y tienen este. Personalizados. Déjenme ver si. Alguno quiere hacerme la buena onda. Y quedar bien conmigo. Vean. Son así. Y luego ya los cierras. Y aquí está. De kiti. Todos son así de. Metal. Compré. Ay. Este. Ay no. Ay perdón. Es así. Aquí. Y. De rolling stone. 45 pesos. La verdad es que ya no le quise yo buscar en otro lado. Yo dije aquí. Se ve bien el puesto. Se ve bien el señor. Pues aquí vamos a comprarlos. Vean. Nada más que yo creo que la gasolina. Pues si se tiene que asentar. Queda así. Ya vieron. Aquí está. Esos los encuentran ahí. En. Central de Mayoreo. Un señor muy amable. De hecho. ¿Saben quién es? Ahí donde está el descansito. Tienen una reja de varios productos. En ese descansito. Ese es el señor. Que es el dueño de este puesto. Entonces. Si llegan ustedes a esa reja. Ya dieron con este puesto. Y él tiene pues también las. Las. Los toallitas. Las toallitas de repuesto. También las tiene él. Y. Vamos a ver. Déjenme ver qué más me faltó por acá. Pues. Otra vez regresamos a Plaza 17. A comprar cubos. La verdad es que a mí no me gusta comprar. Ahí. Atienen muy feo. No. No sé. No. No es modo de tratar a las personas. Compré este de engrane. Que me habían encargado. Y este ya tuvo un costo de 50 pesos. Y compré este. Que solamente lo hubo así. Me lo habían pedido pastel. Pero pues no. No lo hubo ya pastel. Y este tuvo un costo de 40 pesos. Vienen con instrucciones. Dicen es que viene en chino. Pero yo. Yo digo que pues ya con las imágenes. Te vas guiando ¿no? Aunque todo venga en chino. Ya con las imágenes. Pues ya vas más o menos dándote la idea. De cómo. Este se arma en esta clase de cubitos. Que paciencia. Y compré este. Me habían pedido uno diferente. Un circular. No hubo ya circular. Les digo que yo no he podido encontrar otro lugar. Donde vendan toda esta tipa de cubos. Y compré este de cilindro. Que es así. Supongo que se gira. No creo que nada más es así. No sé cómo se maneja este. Pero este también tuvo un costo de 40 pesos. El más caro fue el de engrane. Y de aquí nos fuimos a. Bueno. Ahí en apartado también venden todo este tipo de. De. Ay estas cosas me matan. Me matan. Y ahorita les voy a contar lo que me pasó a mí. Este es un. Es un este. Ahí va. Vean qué belleza. Me lo encargaron. Este es un. Este. Ay canguro perdón. Este riñonera. Como les llamen. Un cangurito. Esto me encanta. Me encanta a mí. Y este tuvo un costo de 180 pesos. Vean nada más la belleza que es este canguro. Este ya es pedido. Y. Yo me compré el mío. A mí mi canguro ya estaba. Bastante rotito. Yo siempre traigo mi cangurera. Y ya estaba bastante rota. Entonces dije. Bueno yo me voy a comprar uno. Como en mi cumpleaños me regalaron un poco de dinero. Para comprarme lo que quisiera. Pues me compré uno. Y metí todas mis cosas. Y sas. Justo ahí en ese entronque. En el que les digo que está súper peligroso. Si ya se los había yo dicho tantas veces. Pero es que a todos nos puede pasar. Yo metí todas mis cosas en ese canguro. Y dejé mi libreta. En mi bolsa. Traía yo el diablo. Y mi bolsa cargando. Y no. Pues me agarraron en ese. Pequeño cruce. Me hicieron bolita. Y nada más sentí como me. Pues me rasgaron la bolsa. Entonces iba a mi libreta. Una libreta azul. Que prendía la jota. Traía yo 200 pesos. Para el taxi de regreso. Los había yo guardado ahí. Porque siempre me gasto todo el dinero. Entonces dije. No. Voy a guardarlo de mi taxi. Para llegar a casa. Ya cuando sentí el jaloneo. La perchurrón y todo. Pues ya nada más dije. A ver. Que me volaron. Que fue lo que me. Porque me hicieron bolita entre todos. Y como yo iba con el diablo. Y no te puedes ni mover. La verdad es que no puedes ni hacer nada. Ya te quedas mejor así. Quietecita. Ya cuando me paré en la esquina. A ver que me habían volado. Pues me habían volado. Mi libreta. Con mis 200 pesos del taxi. Y una docena. Tres docenas de libros. Que me habían encargado. Entonces yo dije. De los males. El mejor. No. No pasa más. Si es dinero. Si te duele. Porque tú lo necesitas. Tú lo trabajas. Tú. Es cansado ir al centro. Como para que así de la nada. Pues te arranquen tus cosas. Entonces. Tengan mucho cuidado. De verdad. Tengan mucho cuidado. En ese entronque. Traten de no pasar por ahí. Y si pasan. Váyanse siempre. A la orilla. A la orilla de todo. Porque la bolita. Se hace justo en medio. Entonces yo iba a cruzar. De apartado. Hacia la del Carmen. Porque ya me iba. Hacia la del Carmen. Entonces fue ahí. Justo en la mera bolita. Donde. Pues me atajaron. Y yo dije. No. No es posible. Yo dije. Bueno. Pero gracias a Dios. Había yo. Me había comprado mi canguro. Antes de entrar a esa bolita. Y había metido mi celular ahí. Yo dije. Bueno. Meto mi celular. Y meto un poco de dinero. Y siempre que vayan al centro. Repártanse el dinero. Hasta por donde puedan. De verdad que sí. Tráiganlo regado por todos lados. Entonces yo dije. Bueno. Gracias a Dios. Alcancé a pasar mi dinero. Y mi celular al canguro. Lo que me había yo comprado. Porque si no. Me hubieran dado baje. Cañón. Tengan mucho cuidado. Siempre. No es para espantarlas. Me decían. Es que nos espantas. No. No es para espantarlas. Es para. Alertarlas. Para que no les pase. Para que ustedes vayan alerta. Y estos tips. O estas cosas. Que a lo mejor a muchas nos pasan. Ustedes los pueden tomar de experiencia. Y tratar de cuidarse más. No es. Yo no quiero espantar a nadie. El centro. Si es un caos. Ahorita. Está cañón. Pero no hay nada como ir alerta. Siempre ir alerta. Siempre tratar de estar con los ojos por todos lados. Pasé por mis. Dominó de personaje. Este ya les enseñé la plaza. Ya saben que plaza es. Ya hasta se me olvidó a mí. Pero pues ya está ahí en el videíto. Ya saben cómo llegar. Estos tuvieron un costo de 27 pesos. Entras a la plaza. El primer. Primero. Segundo pasillo del lado izquierdo. Donde tienen muchos libros de colorear. Ahí es donde van a encontrar estas. De 27 pesos. Y compré mis billetes. Que la verdad a mí se me vendieron muy bien. Estos tienen un costo de 17 pesos. Estos billetitos. Traen sus monedas. Ya se los había enseñado. Tienen de todos los personajes. Trae su tarjeta de crédito. Su chequera. Y compré esta de Frozen. Ahorita Frozen está pues con todo. También 17 pesitos. Estos en el puesto. Yo los doy en 35 pesos. Aunque me digan que soy cadera y todo. Las que vendemos. Las que nos dedicamos a esto. Saben que siempre hay pérdidas. Que a veces no te entregan la mercancía. A veces viene descompuesta. A veces te vuelan. A mí me ha tocado que en el puesto me vuelen las cosas. Me las roben. Se echen a perder. Se rompan. Tenemos que ver toda esa clase de detalles. Para poder nosotros sacar ganancias. Porque si no entonces no es negocio. No es negocio. Entonces siempre hay que checar todo lo que involucra un negocio. Porque no nada más es llegar y decir te lo vendo ya. Me salió en 15. Te lo doy en 20. Y ya recuperé algo. No. Porque tú le pones esfuerzo a esto. Tú le pones dedicación. Le pones el riesgo. Pones que se te pueda llegar a quedar. Que se rompa. Que venga mal. Que no te la entreguen. Son muchos factores los que involucran eso. Chequen muy bien eso. Yo sé que hay gente que da muy económico para que le salga. La verdad es que yo aprendí. O por lo menos mi experiencia es que no. No. No puedes hacer eso. Porque a veces se te queda. Yo ahorita por ejemplo. Estoy rematando muchas gomas. Muchos moños. Todo ya lo estoy dando en 5 o 10 pesos. Para que no se me quede esa mercancía. Entonces eso. Y es así como que un menos a tu ganancia. Entonces chequen todo eso. Esta lapicera la compré justo en frente de los dominos. Y esta por mayoreo te la dan en 15 pesos. Una sola pieza. Porque yo iba nada más por una. Tuvo un costo de 20 pesos. Y nos fuimos a. Si nadie ubica. Hay una. Hay una plaza que se dedica a pura mochila. Pura mochila. Aquí está. Es en interior del Mercado Abelardo. El Mercado Abelardo abarca desde Colombia. Hasta donde pasa el Metrobús. Aquí está. Interior del Mercado Abelardo. Rodríguez Local 4 Pasaje Sandino. Es un centro histórico. Histórico, perdón. Y no dan teléfono. No dan pues nada. Pero aquí yo compré esta mochila. Ese mercado es de pura mochila. Lo vas a ubicar luego. Luego si entras por la calle del Metrobús. Es pura mochila. Tuvo un costo de 400 pesos. Pedí mi nota para que no haya dudas. 400 pesos. Y fue esta mochila grande de primaria. Es original. Edición especial. Viene bastante bien la mochilita. Trae los detalles incluso por dentro. Vean. Es tipo lona. Acá dice Dragon Ball. Este clientecito que tengo pues le fascina a Dragon Ball. Porque varias cositas. Todo lo que ven de Dragon Ball es de él. O de ella. Y aquí está. Es grandota. Yo la pedí para primaria. Ay. Vean. Aquí trae la placa. De que es original. Aquí viene la plaquita. Hay unas. Ay. Yo. La verdad es que no sé. En qué momento fue que las mochilas subieron tantísimo de precio. Hay unas hasta de 500, 600, 800 pesos de este tipo de mochilas de Dragon Ball. Bastante elevadas. Pero bueno. Esta tuvo un costo de 400 pesos. De ahí. Ay. Por fin conocí Plaza Fantasía. Me habían mandado Plaza Fantasía. Ya supe. Ya di. Por fin. Sí. Ya no me engañan. Fuimos a Plaza Fantasía. Plaza Fantasía está ubicada justo enfrente de Plaza Vanessa. Pero en la acera de enfrente. Valga la redundancia. En la acera de enfrente vas a encontrar Plaza Fantasía. Y tiene una infinidad de termos. De lámparas. Ahí encontré estas. Se las voy a enseñar. Déjenme ver si me dieron notita. Aquí está. Vean. Fantasía Maciel. Es calle del Carmen. En 8266 Colonia Centro. Aquí están los teléfonos. Por si alguien interesa por mayoreo. Y compré. Efectivamente. Alguien me había recomendado esta plaza. Que decían que las lámparas estaban más económicas. La de Tornado tuvo un precio de 140 pesos. Esta yo la conseguía en 150 pesos. Ya saben que lámpara es. Es la que nos delató. Es esta belleza. Vean. Esta da el tornadito. En algún video yo ya la saqué. Tuvo un costo de 140 pesos. Ahí en Plaza Fantasía. Compré dos de 130. Pues creo que nada más. Sí. Una y dos. Porque en total dieron 400 pesos. Entonces compré estas dos lamparitas. De 130 pesos. Tengo una clienta que es. Que me encargó pura lámpara. Y ahorita pues estoy en la recolección de todas sus lamparitas. Esta belleza. Tuvo un costo. Aquí viene cargador. De 130 pesos. A ver. Vamos a. Y chispa. A ver. A ver. A ver. Vamos a ver si se las puedo enseñar. Así de rápido. Así de rápida. Como soy yo. Sarcasmo mil. Y ya las dejé sin luz. Vamos a ver. Esta es. Ay. 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 Déjenme. Me apoyo bien. Si no. Aquí voy a salir debiendo. Déjenme. Aquí sigo. Aquí sigo. No me voy. Ahí está. Ahí está. Ay. Chispas. No lo coloqué bien. ¿Qué pasa? Ay. Es que no lo tengo conectado. Fallas técnicas. Ahí está. Este oso. Tres intensidades de luz. Touch. Esta belleza. Tuvo un costo de 130 pesitos. Es un poco más pequeñita que las otras. Y compré. Y compré esta otra. Y esta les va a encantar porque. Creo que lo de cebrito anda. Con todo. También me dijeron que tenían cambios. Creo que una semana todavía te podían respetar el cambio. Este cuequito. Una, dos, tres intensidades de luz. Una, dos, tres intensidades de luz. Una belleza para tenerla en el tocador. Tienen mucho tipo de lámparas. Ahí las van a encontrar. Esto es en Plaza Fantasía. Ahí las encuentran. Igual. 10, 15 pesitos menos. Pues ya son 10, 15 pesitos más al bolsillo. O a la inversión. Vayan a darse una vuelta por allá. Sí está bien padre. Y enfrente de estas. Este. Lamparitas. Compré estas lapiceras. Que ya no encontré ahí en Central de Mayoreo. Pero estas. Son muchísimo más grandes. Y tuvieron un costo de. 50 pesos. Aquí no me dieron nota. No, no me dieron nota. Porque estaba yo comprando en los dos lugares. A la vez. Son así grandotas. Uy. Ahí está. Ahí está. Estas son grandotas. 50 pesos. Vean la belleza. Trae su correita. Para amarrarla por aquí. Me habían encargado esta en especial de huellita. Ya no compré más porque ya no había modelo. También se están como escaseando un poco estas lapiceras. Ahí está. Compré esta de botecito de leche. De milk. Y compré pues otra huellita. Aquí está. Ahí está. Esas las encuentran ahí. En Plaza Fantasión. Yo creo que me voy a volver adicta yo a esa plaza. Me super encantó. Y pues nos fuimos a, nos vamos ahora de regreso a Plaza 13. Todavía están las lámparas de Pokebola en 120 pesos. Aquí está la lamparita. Esta ya se las enseñé en un videíto. Esta es la lamparita. Que diga la, perdón. La bocina. Esta bocina está hermosa. Hermosa esta bocinita. Me encanta esta bocina. 120 pesitos. Todavía tienen bastantes. Y siempre que voy pasan a preguntar por esa bocinita. 120 pesos. Ahí en Plaza 13. Subes la rampa. Está justo enfrente de la tienda Tintón. Ahí lo van a encontrar. La tienda se llama Electronic. Y pues ahí lo encuentran. A mí no me dan más que esto. No hay más local, más nada. La bocina tuvo un costo de 120 pesos. Y compré. Hoy. Compré dos lamparitas. Una tuvo un costo de. 110 pesos. Que es esta ranita. Que también ya les enseñé en otro videíto. Es la que viene con su patinetita. Aquí está. ¿Ya vieron? Esta tuvo un costo de 110 pesos. Y. Esta ranita. Y compré esta pandita. Que tuvo un costo de 100 pesos. Aquí está. 100 pesos. A ver. Ahí está. 100 pesos. Todavía las tienen. Es igual del mismo tamaño que las otras. Pero este es un pandita. Ahí está. Frende uno. Frende cabecita. Uno. Y cabecita. ¿Ya vieron? 100 pesos. Para 100 pesos. La verdad. La verdad es que se me hacen bastante bien estas lamparitas. A ver. Déjenme ver si esto traía pilita para probárselas. Ahí está. Uno. Y prende la cabecita de la ranita. ¿Lo vieron? Perdón que se vea así. Ya nos está comiendo el tiempo otra vez. Ahí está. Uno. Dos. Estas lámparas. Yo no las vendo mucho. Porque a mí se me maltrata mucho ahí en la vía pública. Pero aquí por mi casa hay una tienda que vende estas lámparas. Y las pueden dar hasta en 300 pesos. Y como en Manuel Doblado ya no había los proyectores. Compré este ahí. Yo no sabía que ellos los tenían. La verdad es que no sabía. Yo le pregunté. Y pues los tenía ahí exhibidos. Me dijo así como que. Pues que no los estás viendo. Y yo así. Ah. Si es cierto. Yo no sabía que ese puesto. El muchachito. El chinito se llama Carlos. Y todos pues van. Y muy amables. El chinito es el único chinito que yo veo riendo así siempre. A ver. Déjenme quito esto. Este es así. Yo no lo voy a abrir. Este es su protección. Y esto gira. No se distingue. Pero esto va girando. Y es de planetas. Planetas. Vean qué belleza. Y tienen varios modelos. Tienen de planetas. Tienen de enamorados. Tienen de navidad. El único que no tenían era el de estrellas. Y este. Tuvo un costo ahí de 95 pesos. 10 pesos. 10 pesos menos. Que en la tienda de Manuel Doblado. Ahí está. Ahí está. Viene con su cargador. Y pues este lo encuentran también ahí. Yo no sabía. Les digo que apenas ese día me di cuenta. Y yo dije. Ay. Qué bueno. Porque ya me había yo cansado de buscar ese. Ya sé que me han dicho que en plaza. En pasaje te pito. Pero yo. Créanme que no he podido ir. Un día me voy a dar una escapada. Y realmente sí me voy a ir a buscar precios. Nada más que ahorita. Como tengo bastante trabajo. Pues trato de surtir todo lo que. Yo ya he sacado. Y. Pues nada más. Es porque este se hace un bolita. Este ya las hemos visto muchísimas veces. Entonces ya lo demás es así como que de rellenito. Y este va a ser el último video por fin de esta semana. Nos vemos hasta la siguiente semana. Porque me toca surtir hasta el día sábado. Entonces gracias a Dios me pongo al corriente con todos sus videos. Y muchísimas gracias por todo el apoyo. La verdad es que yo estoy inmensamente agradecida. Hay gente que me defiende. Que me alienta. Y eso a mí me da muchísimo gusto. Esas cosas son cosas que no se pagan. Muchísimas gracias. Gracias por apoyar mi canal. Gracias por todo. Y pues echarle ganas a la vida. Hay que disfrutarlo. Ni hablar. Dice ya estamos aquí. Pues vamos a bailar. Que tengan un excelente. Pues ya no es inicio de semana. Más bien que tengan una excelente mitad de semana. Un excelente fin de semana. Y nos estamos viendo hasta el día domingo. Pásenla súper bonito. Cuídense mucho. Mucha suerte en sus ventas. Mucho ojo para todo. Y pues nada. Los quiero mucho. Bye bye.